Oiga tía, ¿usted sabe por qué quiere mi tío que me vaya? No mijo, ¿quién te dijo que tu tío quiere que te vayas? Pues él Pero te explicó por qué, ¿no? No, no me explicó nada, eso es lo peor Pues nomás me dice que ya se terminó y que no sé qué, que ya me tengo que ir Le perdí a pues si uno hizo algo malo, pues lo arreglo Y pues si no, pues sí me voy, pero así nomás de que ya estuvo buena que esté arrimado Pues se siente bien feo, tía Y tú te quieres quedar, ¿verdad? Pues yo pensé que me estaba llevando bien con mi tío y con usted Ay, mijito Es que, mira, tu tío, pues es tu tío Y entonces él, pues él tiene su manera de pensar Pero ¿quién no nos dice que lo piensa mejor? Y a lo mejor, pues decide que no te vayas Y que te tienes que quedar Pero como que se va el chucho ¿A dónde? ¿Y a ti quién te dijo que se va? No, sí me voy Ya mi tío me dijo que me iba a llevar a... Dios sabe dónde ¿Pero por qué? ¿Pasó algo? ¿Tuvo algún problema? No, Xochilita Ya deja de estarle preguntando al Jesucito Vienes por mí para irnos a la escuelita, ¿no? Pues órale, vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Puerta! Este preso se va a una celda regular ¿Cuál tenemos disponible? 12, señor Muy bien ¿Y por qué cambio? Instrucciones de don Emilio Gallardo Agradeceselo a él, el campuzano Que si no, yo no tengo nada que agradecerle, es infeliz ¡Llávenselo! ¡Llávenselo! ¡Lávenselo! 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 ¿Gabriel? ¿Lorenzo? ¡Lorenzo! ¿Pero qué haces aquí? Pues nada, pero a mí lo que me extraña es cómo fue que hicieron para echarte el guante. Me entregué, Lorenzo. ¿Te entregaste? Sí. Emilio Gallardo amenazó con matar a cinco personas diarias si no me entregaba. Ya a los demás te lo podrás imaginar. Oh, pues... Te juro que no me lo puedo imaginar, pero... Pues, ¿cómo es que estás aquí? Digo, ¿cómo es que sigues vivo? Yo hubiera jurado que en el momento que te agarraran, en ese momento te mataban. Yo también. Pero en el momento que me iban a ahorcar, llegó Emilio Gallardo. Maldito infeliz. El día tenía todo planeado para mandarme para acá. Pero bueno, esa es una historia muy larga que luego te cuento. ¿Y tú? ¿Cómo es que llegaste acá? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues, a mí me agarraron en casa de un amigo. Tipógrafo. Una tonelada de panfletos subversivos. Bueno, pero perdóname que insista. Yo no entiendo qué milagro tuvo que ocurrir para que Emilio Gallardo te perdonara la vida. ¿Qué? ¿Sabes qué, Xochitl? Yo creo que echaron al Chucho por mi culpa. Se lo llevaron para que esté lejos de mí. ¿Cómo crees, doña? Pues, ¿ya ves? ¿Ya ves que el Nicanor me tiene que retear tamuina? A lo mejor tienen otra razón. Si quieres más tarde, intento chapear a Josefa y luego te cuento. Xochitl. Silencio. A ver, recuerden lo que hablamos la semana pasada. Las esdrújulas son las palabras cuyas sílabas tónicas se encuentran en la antepenúltima sílaba. Doña Camila. Doña Camila, ¿se siente bien? Sí. Sigan copiando el pizarrón, por favor. Víctor, hay que traer un par de arrobas de rastrojo. Porque el sacatito que está por allá por el tecorral. Ya está muy asoleado. Rastrojo. Sí, rastrojo, porque no vaya a ser que los animalitos revienten. ¿Revienten? ¿Cómo? Pues sí, es que si a uno le da pasto caliente, se les infla la tripa y después hay que agujerarla. ¿A agujerar a la vaca? Pues ni modo que a quién, don Víctor. Pues sí, ¿verdad? Ni modo que a ti. Sí, porque después si se tapa, mira, hay que meterle la mano. Ya, 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 ya. Ya, ya entendí, ya. Bueno, este, pues, tráete el tecorral arrobado para que yo pueda agujerar el rastrojo. No nos vaya a explotar aquí a cualquier animal y es muy peligroso, ¿eh? Y del otro, tú ya sabes. Está bueno, Votron. A ver, aquí. Vamos, muchachos. Controlada la situación. Tía, ¿por qué no le sigue con el tejidito, eh? Que ya casi alfombra la hacienda. Yo estoy muy ocupado aquí, por favor, no me interrumpa, tía. Este, tecorral. Digo, Braulio, ven. Ya, Luciano, hombre, ¿quién es esa cara? Este perfil tan bajo es momentáneo. Lo mejor que pudimos haber hecho en este momento fue replegarnos. De no haberlo hecho así, habría sido un suicidio. Ahora lo que tenemos que hacer es ser...